Repubblica Solidera TV Luchemos en San Aparicio Doxes Banda de la 46 Vivo Esco En el cielo Vamos al cumbión Que ya noñe está en acción Vamos al cumbión Que ya noñe está en acción Vamos al cumbión Mira nomás que cumbia con su diólar Vamos al cumbión Chachachachachacha Chacha Para el lozo Pico Párez del lozo El vas famoso de la libertad ¡Changa! ¡Changa! Calimari El Solín El Chiquis Omar El Omar El Borrego Sólo pude hacer el espectáculo ¡Chang-chang-chang-chang-changa! ¡Vamos al cumbión! ¡Vamos al cumbión! ¡Vamos al cumbión! ¡Venga los tambores! ¡Venga el ritmo y el sabor! ¡Chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang-chang- Ay, güey, es unido a la changa Changa, changa, changa Esta técnica Para los cuarcos Mi compadre no soy El más famoso de la libertad Compadre de su unido La, la, changa Échale pa' atrás Échale pa' atrás Esta técnica para los cuas La locuacita La pequeña Mere Alejandro y su amor Barleta Samurai y changero El tema que separe la cuña Que separe la cuña Para el charmil Y su sonido Rivo atillano con la Chang, 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 changa Entre cables, luces y bocinas Ramón Rojo el mejor de las cadenas Para Torce Miri, Cristian Beba, Nayel, Sirof Cristian Cochi El gordo Con un chagazo Se va Se va Somos y seremos Unas de la maldita libertad Venga más brazos Venga chingadas La maldita libertad Estacalco Represento Changa 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 República Sonidera TV El gordo ya es la gana El gordo ya es la gana Anagüe ya es la gana Changa